Claver y otro en el barrio de Los Rojos Pareja de esposos tulueños perdió la vida en accidente de tránsito en los Estados Unidos Autoridades ofrecen 50 millones de pesos a quienes den información sobre autores del atentado en Cartago en el que dos personas murieron y cinco más resultaron heridas No a la pólvora en Navidad Llevan siete lesionados por pólvora en el Valle del Cauca Dos de ellos son de Tuluá Policía de Tuluá ofrece recompensa de hasta 5 millones de pesos a quienes denuncian expendios ilegales de pólvora Fundación Ceres de Valor compartió con niños y madres del sector de la plazuela Hasta el 10 de diciembre el plazo para inscripción en concurso de pesebres de la gobernación Y en deportes, baloncesto en silla de ruedas Una demostración de disciplina, voluntad y esfuerzo sin barreras Llegó la Navidad y con ella el alumbrado navideño En Zona Rosa les cuento detalles del gran encendido de la Navidad en Tuluá y en el centro del Valle No se lo pierdan Este es FN Noticias, la noticia es que usted quiere ver Bienvenidos a una nueva semana informativa en CNS Noticias A esta hora saludamos a todos nuestros televidentes Empezamos con toda la información En el barrio San Pedro Claver un hombre fue asesinado con arma blanca en una vivienda de ese sector La víctima fue hallada en una vivienda en el barrio San Pedro Claver En la calle 26B con tercera con múltiples heridas con arma blanca El hombre fue identificado como Jesús el líder Bedoya Grajales de 54 años Las autoridades investigan los móviles de este hecho En horas de la tarde de este domingo se registró un atentado contra un hombre en el barrio Los Diablos Rojos de Tuluá La tranquilidad del domingo en el parque de Las Palmas del barrio americana de vivienda Más conocido como el parque Los Diablos Rojos Fue alterada por un sujeto que portando el arma de fuego disparó contra un joven que se encontraba en el lugar Causándole dos heridas en su cuerpo Fue trasladado de urgencias al hospital Rubén Cruz Vélez Y de ahí remitido a otra clínica de la ciudad donde falleció minutos después La víctima fue identificada como Janiel Julián Chavarro Lozada de 27 años Una pareja tulueña de esposos que residía en Estados Unidos Perdió la vida tras un grave accidente de tránsito presentado en la noche del sábado en Orlando, Florida Se trata de Robert Fernando Rojas Ospina y Liliana Patricia Galvez Cardona Ambos de 47 años Se estableció que este accidente sobrevivió la hija de la pareja, una adolescente de 14 años Las autoridades americanas investigan los causales de este siniestro Un hombre al parecer decidió acabar con su vida en la tarde del pasado domingo en la Villa de Céspedes Cambiando de información, siete personas resultaron lesionadas por manipular pólvora este fin de semana en el Valle del Cauca Cali y el Centro del Valle aportaron los quemados Según el Centro Reculador de Urgencias Cruz en el Valle del Cauca Durante el primero y el 2 de diciembre se registraron siete lesionados por pólvora mayores de edad Correspondientes a la ciudad de Cali, Tuluá y Andalucía, San Pedro y Buga Total lesionados por municipio Cali 2, Tuluá 2, Buga 1, San Pedro 1, Andalucía 1 Balance temporada actual, menores de edad, cero lesionados Mayores de edad, siete lesionados Total lesionados del 2 de diciembre de 2018, siete casos Los siete lesionados son hombres El comparativo de la temporada pasada muestra al 2 de diciembre de 2017 solamente un lesionado Las fiestas de Navidad y fin de año entre diciembre de 2017 y comienzos de 2018 dejaron en el Valle del Cauca 85 lesionados por pólvora Este año en el Valle del Cauca solo 15 municipios expidieron el decreto El resto de municipios aún no acogen la medida de control al uso de la pólvora En Tuluá las autoridades de policía reiteran el llamado a la comunidad para que denuncien los establecimientos donde se expenden pólvora Se ofrecerá recompensa a quienes colaboren denunciando Denunciar paga y así lo establece la policía de Tuluá para que la comunidad dé a conocer los sitios y personas que comercialicen pólvora de manera ilegal Se van a incautar esta pólvora donde se va a destruir esa pólvora Igualmente pues se ofrece la recompensa como lo hicimos el año inmediatamente anterior Frente a las personas que denuncien expendios clandestinos de pólvora acá en el municipio de Tuluá La recompensa varía y puede llegar hasta los 5 millones de pesos Bueno, las recompensas se establecieron, pueden ir hasta 5 millones de pesos Pero eso es de acuerdo a los resultados que se obtengan frente a la incautación de pólvora Si es una cantidad mínima pues va a tener un valor Si es de acuerdo a la cantidad que se pueda incautar El número donde se pueden comunicar es directamente al comando de estación Es el 312-773-7254 Es la línea donde podemos denunciar estos hechos No todo tiene que ser por dinero, también es por la seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes También se pueden denunciar cualquier hecho delictivo que afecte la integridad de las personas en el municipio de Tuluá Se espera que la comunidad colabore para evitar que el número de quemados se eleve en esta Navidad Es hora de hacer la primera pausa para comerciales Y ya regresamos con más información en CNS Noticias La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad Y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia Con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasurib.gov.com Subtitulado pl contiene Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro espacio, ¿sí? A las cápsulas informativas de Legón Telecomunicaciones. ¿Sabías que tú eres parte de nuestra familia? Acompáñanos día a día con información y entretenimiento y descubrirás por qué. Estamos más cerca de ti de lo que puedes imaginar. Somos la empresa de telecomunicaciones que día a día te acompaña con múltiples canales de televisión y el mejor servicio de internet. Mira. Legón Telecomunicaciones es una empresa colombiana dedicada a ofrecerte productos y servicios en telecomunicaciones y del mundo digital. Legón Telecomunicaciones está comprometido con la calidad e innovación de los productos y servicios y se destaca por el esfuerzo y actitud de servicio de sus colaboradores. Prestamos servicio de televisión de alta calidad con más de 70 canales que cubren todos los géneros de programación, como deportes, cine y series, infantiles, novelas, documentales, variados, nacionales y regionales, religiosos, musicales, noticias, entre otros. En Legón manejamos tecnología análoga y digital, lo que nos permite estar a la vanguardia de la tecnología. En Legón Telecomunicaciones contamos con internet llegando con fibra óptica a su hogar o negocio, con la cual puedes tener velocidades hasta de 100 megabits. Ahora que ya sabes por qué Legón, tú y yo, somos una familia, te invito a que nos sigas conociendo en una próxima cápsula informativa llena de mucho entretenimiento. Hasta la próxima. Yo me llamo Duván. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triana Espina. ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelay. Se gustó. Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora, dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. ¿Por qué les duele? En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial Alato. Les tenemos... ¿Dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales. Para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Entonces, aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en el Ato. En este almacén, en el almacén número 1, el Ato, en la plazuela de Tuluá. O en este almacén. En el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931. Los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad. Aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima. Es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Hola, soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial de Ato. Ya estamos en nuestro punto de venta. Aquí, la leche. 1,500 pesitos. Esto es precio de locura. Venga, me encanta. Bodega del Pañal Montana. Tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Seguimos con más información. 50 millones de pesos ofrecen las autoridades a quien dé información que conduzca al paradero a los autores intelectuales o materiales del atentado en Cartago ocurrido este fin de semana en ese municipio del norte del Valle y que dejó dos muertos y cinco personas heridas. Al término de la reunión de las autoridades se definió ofrecer una millonaria recompensa que permita información de la ciudadanía para ubicar y capturar a los responsables del ataque a bala que se registró en el parque La Isleta de Cartago. Se anuncia una recompensa para la captura de los delincuentes por valor de 50 millones de pesos y esto quiero destacarlo y seguramente lo hará a continuación también la señora gobernadora. Es un hecho muy grave pero no podemos decir que con esto vamos nuevamente a macartizar el norte del Valle y la ciudad de Cartago. Yo quiero reiterar muchísimo que nosotros venimos trabajando y que ya Cartago no es la misma de otros años anteriores. Lamentamos el hecho luctuoso, triste, doloso que se presentó el día de ayer y también resaltamos que en la ciudad de Cartago en los últimos dos meses y medio no se había presentado ningún homicidio, de manera que eso también hay que resaltarlo hoy. Se destinó un grupo élite de la Dijín de la Policía para que apoye el proceso de investigación en conjunto con la Fiscalía General de la Nación. La Dirección General de la Policía Nacional dispuso un equipo de la Dijín que va a estar articulado con la Fiscalía General de la Nación. De igual manera se dispuso de un fiscal destacado para adelantar esta investigación, asimismo un componente adicional para fortalecer la vigilancia en el municipio de Cartago. Este es un hecho aislado donde se presentó el hecho lamentable, el fallecimiento de dos personas y cinco personas más lesionadas. Continuamos con la investigación porque los responsables de este hecho tienen que pagar por este acto atroz en el municipio de Cartago. Coronel, ¿el médico estaba amenazado? ¿Ya había denunciado amenazas? Bueno, él cuenta con un esquema de la Unidad Nacional de Protección. Había tenido un atentado en el año 2014 y por supuesto continúa él con su esquema de protección que está ya dispuesto por la Unidad Nacional de Protección. ¿Las primeras versiones hacia dónde apuntan los hechos del programa? En este momento continuamos con la investigación. Pedimos a la comunidad si de pronto tienen algunas informaciones adicionales, por supuesto que nos las hagan saber. Este equipo que dispuso la dirección de la Policía Nacional está ya aquí en el municipio de Cartago y está adelantando las investigaciones para en el menor tiempo posible dar con los responsables de este acto criminal. ¿Es cierto que algunas versiones de testigos manifiestan que se utilizaron fusiles en este atentado? De acuerdo a la información y a la verificación, en el sitio de los hechos se encontraron unas vainillas de arma larga tipo fusil y esto por supuesto continúa en la investigación. ¿Hay registro de cámaras de seguridad del sector? En este momento continuamos con esas verificaciones que son por supuesto importantes para continuar con la investigación. Técnicos de la SIJIN de la Policía Valle del Cauca y funcionarios del CTI de la Fiscalía visitaron la escena del ataque. En el Consejo de Seguridad también se determinó la restricción al parrillero hombre y patrullajes del Ejército en algunos puntos críticos de la localidad. El ministro de Defensa Nacional, Guillermo Otero, se desplazó hasta el municipio de Cartago para conocer de primera mano los detalles del atentado en el que la víctima es una mujer, suegra del médico Hugo Eduardo Sedeño, y resultó herido una escorta personal. Verdaderamente hay dos personas fallecidas, cinco heridos, tal vez hay alguna persona que es la que reviste mayor gravedad, está en la ciudad de Pereira, fue trasladada, en este momento se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, pero más como consecuencia de la operación a la cual fue sometida, está en un proceso de monitoreo y en opinión de los médicos ya está bastante alejado el riesgo de su vida. Esperamos que efectivamente ese pronóstico médico continúe cumpliéndose en los próximos días y esa persona se recupere satisfactoriamente. Bueno, llama la atención que utilizaron fusiles, tenía que ser un grupo armado muy estructurado para esta... Se utiliza únicamente un fusil y estamos investigando porque aparentemente el fusil tuvo que ser entregado en el puro momento en que se produjo el atentado. Como usted comprende, andar en una moto con un fusil, pues lo vuelve demasiado evidente. Entonces, ahí hay una parte de la investigación, pero no quiero profundizar sobre esos puntos porque todo eso ayudará a descubrir a los autores materiales e intelectuales de estos atentados. Ministro, ¿es posible que el atentado iba dirigido también con el excoronel del ejército que se encontraba ahí? Todo es posible, pero no barajamos hipótesis, sino dejamos que las autoridades avancen en la investigación. En un hecho lamentable, una mujer perdió la vida en el municipio de Zarzal. Las autoridades tratan de establecer los hechos en que una buseta arrolló a la víctima en la vía, al parecer por esquivar un perro que se había atravesado en la carretera. En algunas versiones extraoficiales, la mujer arrollada sería la compañera sentimental del conductor de la buseta. Un video donde se muestra la aparente contaminación en un canal de aguas en la vía que comunica el municipio de La Unión con La Victoria alertó a la ciudadanía del norte del valle. La CBC de esa región respondió mediante comunicado. Este es el video que circula en redes sociales con la denuncia. Estoy en la vía que comunica Obando con La Victoria con La Unión y acabo de detectar en este caño la cantidad de espuma producto de los químicos que se están utilizando para las supuestas frutas que nosotros nos comemos. Acabo de hablar con un señor Bernardo del ICA informándole de lo que sucede y simplemente se lava las manos diciendo ¿y qué hace si los campesinos echan esos químicos? Esto es una catástrofe medioambiental lo que se está generando aquí. Yo solicito por favor a las autoridades competentes que no permitan que esto siga efectuándose porque el daño al medioambiente es irreparable y lo que es peor de todo las supuestas frutas deliciosas que nos comemos. Vean qué es lo que nos estamos comiendo en realidad. Ante este video la CBC respondió que este caso ya es de conocimiento de las autoridades ambientales. Explicaron textualmente que dicho canal recibe las aguas descorrentidas de la cordillera occidental así como los vertimientos que llegan de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar de Roldanillo. Las altas precipitaciones de los últimos días han ocasionado que aumente el caudal del agua que llega hacia este lugar ocasionando la formación de espuma. Este fenómeno se genera debido al líquido que viene con gran concentración de carga orgánica. Aseguran además que la CBC, la Agencia de Desarrollo Rural, la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego Rut y los tres municipios, Roldanillo, La Unión y Toro han conformado una mesa técnica la cual viene trabajando tiempo atrás para dar solución a esta problemática. De otro lado, este jueves en la Cámara de Comercio de Tuluá se vivirá una jornada electoral en el que elegirán a los miembros de su Junta Directiva y Revisoría Fiscal para el periodo 2019-2022. Este 6 de diciembre se elegirá la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Tuluá donde los afiliados elegirán a los miembros de su Junta Directiva y a los revisores fiscales para el periodo 2019-2022. Aquí en la Cámara de Comercio de Tuluá igualmente estamos preparados, tenemos 282 afiliados hábiles para votar, seis listas para la Junta Directiva, cinco propuestas para revisoría fiscal. Estamos ya dispuestos a recibir entonces el próximo jueves 6 de diciembre a partir de las 8 y hasta las 4 de la tarde a todos los electores que son los afiliados de la Cámara de Comercio de Tuluá. Esta Jornada Democrática para la Cámara de Comercio se constituye en el evento más relevante del sector empresarial. Las juntas directivas de las cámaras son empresarios, los comerciantes que por elección de los propios afiliados representan a los empresarios ante la Cámara de Comercio de Tuluá. Son quienes con la presidencia ejecutiva y con el equipo de dirección de la Cámara coordinan todos los procesos de gestión ejecutiva de la Cámara de Comercio, dictaminan las políticas de desarrollo institucional. Quienes serán elegidos este jueves estarán por un periodo de cuatro años en la Junta Directiva y Revisoría Fiscal de esta entidad empresarial. Sí, la Cámara de Comercio ha venido en un proceso creciente y sostenido afortunadamente en los últimos años. Hemos venido consolidando todos nuestros programas de atención al empresario, hemos venido desarrollando también acciones de gestión institucional en favor del territorio, de la jurisdicción de la Cámara de Comercio, acompañando procesos de asociatividad tanto pública como asociatividad empresarial. Es hora de hacer una nueva pausa para comerciales y ya volvemos. Somos el agua que protegemos, los bosques que conservamos, el camino que une, el trabajo que educa, la familia que aprende. Somos fabricantes de papeles y empaques amigables con el medio ambiente, con certificación internacional FSC. Somos Smurfid Kappa. Sostenibilidad en cada fibra. Distribuidora El Tuluazo, el aliado de tu cocina. Ahora consiste crédito para que adquiera sus productos más fácil y rapidito. En las marcas más reconocidas de las líneas aluminio, plástico y electrodomésticos menores. Nos encuentran en la calle 27, número 2022, en Tuluá Valle, frente a Olímpica Centro. Distribuidora El Tuluazo, el aliado de tu cocina. Te asesoramos en tu compra. Cervicanes, la casa de su mascota. Clínica veterinaria, sala de belleza cáninos y felinos. Sala de cirugía con anestesia inhalada. Laboratorio clínico especializado. Radiología digital computarizada. Concentrados importados, medicados y de mantenimiento. Droguería especializada para mascotas. Médicos veterinarios profesionales. Consulta a precios populares. Teléfonos 232-08-99 y 224-59-31. Carrera 27, número 2341, frente a la notaría segunda en Tuluá Valle. Cervicanes, la casa de su mascota. Yo me llamo Duván. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triana Espina. ¿Qué vas a ser cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelay. ¿Te gustó? Hola. ¿Hola? ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora, dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque les huele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Llegó la Navidad y el Centro Comercial Bicentenario Plaza premia la fidelidad de sus clientes. Por compras mayores a 30 mil pesos, puedes reclamar tu boleta para ir al Gran Concierto Bienvenida a Diciembre. Con Alfredo Gutiérrez, los Latin Brothers Carval y los Betas de Colombia. Este primero de Diciembre. Solicita tu comprobante de compra en el local. Preséntalo en la administración y lleva tu boleta. Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Loa enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Bueno, bonito y barato. Surtitex, tienes su ropa. En Surtitex, ahora puedes llevar ya la moda para toda la familia. Con tu CIS de crédito y el plan se pare. Surtitex, bueno, bonito y barato. Con los uniformes de los colegios públicos de Tuluá y la Marina. Mejor calidad, moda y precios. Surtitex, bueno, bonito y barato. En Tuluá, calle Sarmiento, número 2463. Y en Buga, calle Octava, número 1252. Surtitex, tienes su ropa. Creamos arte. Creamos diseño. Creamos lo que más te gusta hacer en la vida. Sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez. Implantología oral y reconstructiva. Estética dental especializada. Dientes perfectos. Bodega Kelly Mejía, con más fortaleza, presenta su nueva imagen y servicio. Distribuidor mayorista de cementos argos con entrega de producto a cualquier parte del país. Ventas al por mayor y detal. Carrera 232849, pedidos al teléfono 224-7528. Celular 315-467-8035. Tuluá, Valle. Bodega Kelly Mejía. Atención, atención. ¿Quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante seis meses directamente en IPS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas. Matrículate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia, premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011. Estudia auxiliar en enfermería, seguridad ocupacional, salud oral y mecánica dental. Ven y fórmate en modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento. Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro. Regresamos con más información. Las campañas de la policía con referencia a la prevención de lesionados con pólvora en Cartago y la desarticulación de una banda integrada por ocho policías entre las noticias y nuestro panorama regional. Las autoridades desarticularon la banda delincuencial conocida como La Manada, integrada al parecer por ocho policías y dedicada al hurto en todas sus modalidades al sur de Cali. En un operativo coordinado entre el CTI de la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Cali, se logró evidenciar después de once meses de investigación que este grupo ejecutaba hurtos bajo la modalidad de atraco y suplantación de autoridad. En este caso, se desarticuló la organización delincuencial La Manada, dedicada al hurto en todas sus modalidades, en las comunas del sur de Cali especialmente. Es un trabajo de once meses de investigación en la cual la Policía Judicial, repito, de la Policía Nacional, de la Fiscalía General de la Nación, hizo efectivas 15 órdenes de captura por los delitos de secuestro extorsivo, concierto para delinquir, extorsión y hurto calificado y agravado, en contra de quienes serían los integrantes de la mencionada estructura a la que se le atribuye la comisión de hurtos a establecimientos comerciales, residencias, hurto a personas en la capital del Valle del Cauca. La manada ejecutaba hurtos en la modalidad de atraco y suplantación de autoridad. Dos personas muertas y cinco más heridas dejó un ataque en una discoteca. El hecho se registró en la madrugada de este sábado en la ciudad de Cali. El ataque con arma de fuego ocurrió al interior de una discoteca del barrio Los Cámbulos. En el sitio hubo varios disparos en repetidas ocasiones en contra de los presentes. Según testigos, el presunto agresor huyó en una motocicleta marca Yamaha XT, inmediatamente después de los hechos. Según confirmaron las autoridades, alguna de las víctimas tiene anotaciones judiciales y uno de ellos había salido recientemente de la cárcel. Donde en un establecimiento público, por parte de unos individuos que hicieron un atentado contra varias personas dentro de este establecimiento, posteriormente prendieron la oída, al parecer en una motocicleta, estamos en actividad de verificación para determinar los posibles responsables de este hecho. Las autoridades en Cartagua adelantaron actividad de prevención denominada Caravana de la Alegría, donde se busca por medio de entrega de volantes, carteles y mensajes indicar a la población de este municipio, al norte del valle, sobre la prohibición y uso de pólvora. En atención al despliegue, plan choque, navidad segura, la Policía Nacional de Colombia, en cabeza del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, el Grupo de Protección Ambiental, la Secretaría de Salud y la Comunidad General, venimos adelantando planes preventivos y operativos en fin de controlar el uso, el expendio de pirotecnia y pólvora. Lo que buscamos es sensibilizar a la comunidad mediante campañas preventivas para que no permitamos el uso, el expendio de este tipo de elementos por parte de nuestros hijos, de nuestros niños y niñas adolescentes, para así evitar que estos llegasen a resultar lesionados con consecuencias de porfía. Un grupo de venezolanos residentes en Tuluá busca apoyo para que su clamor sea escuchado y se pueda tramitar el permiso para trabajar legalmente en Colombia. Lino Marcelo Chavarriaga es un venezolano residente en Tuluá desde hace 11 meses. No se queja de su suerte y por el contrario dice que vive agradecido con los tulueños y las autoridades municipales. Sin embargo, su preocupación es la de sus compatriotas que aún no han podido ubicarse laboralmente. Poseo un grupo de WhatsApp y de Facebook aquí en Tuluá, donde de alguna manera prestamos ayuda, tanto en materia de colchones, comida. En realidad quiero expresarle gracias, hay que dar una gran gracias al pueblo de Tuluá que hemos sido bienvenidos. Hay mucha receptividad para el pueblo venezolano. En esta oportunidad quiero tener la oportunidad, porque en Tuluá como en Cali hay muchos sectores donde hay mucho trabajo. ¿Qué está pasando? Quiero hacer un llamado central al gobierno, al Senado de la República de Colombia, al presidente, a los más medios de comunicación, que se nos facilite lo del P, el permiso de permanencia para el venezolano. Gracias a Dios, yo siempre lo he dicho, yo tengo mi célula colombiana, pero hay una gran cantidad de hermanos venezolanos que no poseen el P y por eso se nos ha dificultado. En esta festividad los venezolanos se dedican a enviar dinero para sus seres queridos, por lo que su mayor preocupación es laborar. Quiero llegar al corazón de todos. ¿Por qué? Porque para estas navidades muchos necesitan el trabajo para mandar algún regalito para Venezuela. Yo pido que aunque sea por la temporada navideña, hagan una excepción para que algunos venezolanos trabajemos. Claro, ¿ustedes con quién se han comunicado aquí en Tuluá para ese tema? Mire, estoy muy agradecido con el alcalde de aquí de Tuluá, el señor Vélez, el gran señor John Asprilla, porque de alguna manera para nadie es un secreto, el venezolano no posee el CIPEN. Gracias al señor Asprilla, secretario de salud aquí de Tuluá, y mi gran amistad que he tenido con él, se me ha prestado mucho para la situación de algunos venezolanos que han tenido problemas de enfermedades con los niños. Asegura que agradecen todas las ayudas, pero ante todo desean trabajar. Mire, mi ramo de especialidad aquí en Tuluá, claro en Venezuela ya no lo era, yo tenía mi local de ropa, me volvió a trabajar la construcción. He visto que aquí en Tuluá y en Cali hay una gran demanda de trabajo de construcción. ¿Qué está pasando? En estos días me llamó un amigo desde Cali, hay una plaza de 80 vacantes, pero en mi grupo, por desgracia, nadie tiene el PES, solamente hay dos o tres. Y de los pocos que tenemos, la célula colombiana, somos apenas 12, de 130 personas que tengo yo en este momento en mi grupo de WhatsApp. Por Facebook tengo 480, pero la gran mayoría no posee el PES. La idea es que se nos angelice, también quiero aprovechar, quiero pedir la oportunidad, que se nos haga más fácil, esto también tiene que ver con el gobierno central. En la registraduría, por Dios, hay muchos venezolanos que queremos ser colombianos, en mi caso yo lo logré, no nos quiten las trabas, que si el sello, para nadie es un secreto, Venezuela no está emitiendo sellos de ningún tipo, que nos quiten lo de la partida postillada, lo del pasaporte, háganos lo que queremos, ser parte de Colombia y trabajar en Colombia. Este grupo de venezolanos residentes en Tuluá esperan que su voz llegue a oídos del gobierno nacional para cumplir con su deseo de trabajar. La Fundación Ceres de Valor realizó la entrega de regalos a los niños de las trabajadoras sexuales del sector de La Plazuela, una jornada llena de alegría para los pequeños y sus madres. Con la frase, no me dé, de ese, Jairo Mejía logró una vez más demostrar que es mejor dar que recibir y compartió regalos, comida y alegría a esta población vulnerable del sector de La Plazuela. Dale gracias a papito Dios, porque pues nos utiliza, la realidad que sí, nos dejamos utilizar por él para llevar la alegría a estos niños. Les cuento que ha sido impresionante, creo que más de 220, 230, es una cantidad que uno no sabe, los niños que han beneficiado de las diferentes actividades, los adultos, gracias a la gran colaboración de ustedes como medios de comunicación, gracias a otras instituciones que han estado con nosotros, la comunidad caminante de Maús, Lazo de Amor Mariano, la personería municipal, la alcaldía municipal. Mejor dicho, me he sentido demasiado respaldado en este evento hoy, primero de diciembre, la Policía Nacional, por supuesto, la Fundación Social Divino Niño, muchas personas se han volcado a llevarle la alegría, la alegría de la Navidad a estos niños y también a los adultos. Esta actividad se realiza cada año para dar un aporte a quienes también merecen ser felices en Navidad. Ver que uno ha recorrido con niños desde que estaban en el vientre materno, ha encontrado en la calle, este diciembre espero sus regalitos, sí, yo creo que sí, Sugei, y es mucho, mucho, mucho las bendiciones que quiero enviarle a todos ustedes que nos ven, por seguirnos apoyando en la Fundación. Que Dios lo bendiga a Jairo y a todos los que nos colaboran siempre, muchos y muchos años ya, que ya ni me acuerdo, y siempre está con nosotros, y que Dios me lo bendiga, y que siempre lo tengamos, y me les dé la larga vez, y que nunca me les falte nada, y que, y muy bueno con los niños, con nosotros los adultos, y siempre está ahí, no nos desampara, y que Dios me lo bendiga, a mi Jairo y a todos ustedes, y que nunca me les falte nada, y a mi Michito del Granero también, que Dios me le bendiga. Una jornada llena de sensibilidad, calor humano y alegría para compartir el verdadero sentido de la Navidad. Nuestra presentadora de la sección Zona Rosa se graduó como bachiller, ahora empieza un nuevo camino como profesional para el Citenorio. El anhelo de graduarse como bachiller para el Citenorio, se cumplió en la tarde de este viernes en la Institución Educativa de Occidente, en Tuluá. Por supuesto, ya que es un nuevo logro, prometí y he cumplido. Un día le prometí a Marcela Gaisa, que no la decepcionaría, y hoy es ese día. También le prometí a mi mamá, y por supuesto cumplí. Logro que dedicó primeramente a Dios y a su familia. Creo que le agradecería a mi mamá, a mi mamá por su entrega, por su dedicación, a mi mamá porque creo que sin ella nada de eso hubiese sido posible, en especial que hoy lo que soy es gracias a ella. Ahora su visión será emprender una carrera profesional, sin dejar de lado una de sus pasiones, los medios de comunicación. Además de eso quiero, ya terminé el colegio, ahora me dedicaré, por supuesto, a mi carrera como profesional y voy a seguir creciendo, es lo que espero. Mucha alegría en mirar todo esto, ese logro que ha tenido en el día de hoy, ha sido una niña muy oficiosa, muy dedicada a su estudio, a su labor. CNS Noticias extiende las felicitaciones a esta mujer que culmina un ciclo y comienza uno nuevo en su vida. Es hora de ver las cifras económicas del día. El dólar bajó 0.15% y se vende a 3.235 pesos con 27 centavos. La unidad de valor real UBR del Banco de la República subió 0.01% y se encuentra en 260 pesos con 38 centavos. El precio del café subió 1.30% y se vende en los mercados internacionales a 108 dólares con 95 centavos. La tasa de referencia de ETF subió 0.23% y está en 4.43 puntos porcentuales. El precio del euro bajó a 1.35% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.611 pesos con 41 centavos. Una nueva pausa para comerciales y al volver la sección deportiva. ¡Gracias! Yo me llamo Duvar. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triana Espina. ¿Qué vas a ser cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelay. ¿Te gustó? Hola. Hola. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora, dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque les duele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. ¡Súper millonario! ¡Súper millonario! ¡Llega, gane! ¡El super premio millonario! ¡Ganate tres millones de pesos y comprando el doble chance. Cada mes, un ganador. Primer sorteo el doce de octubre, un millón. Segundo sorteo el cinco de noviembre, un millón. Y el tercer sorteo el treinta de noviembre, el otro millón. ¡Tres millones de pesos! ¡Participa por compra de doble chance! ¡Super premio millonario! ¡Gane! ¡Deposita tus colillas en los buzones ubicados en los puntos de venta! ¡Esperas! ¡Hazlo desde ya! ¡Gane! ¡Le apuesta la felicidad! Típicos Gourmet. Ven y disfruta de lo que más te gusta de una manera sana y deliciosa. Todos los días combos dos por uno. En el moderno horno chef top. Nuestros productos tienen diferencias que los harán únicos. Porque utilizamos una innovadora técnica de cocción. Nuestros platos son más saludables porque no utilizamos aceites. Carnes de excelente calidad, ricas en proteínas, menor tiempo de preparación, sabor exquisito y libre de grasas trans. Comer sano te hace bien. Domicilios 224-7267. Centro Comercial Tuluá, La 14, local A22, contiguo a Subway. Centro Comercial Tuluá, la calidad, la mejor de la región, unidad central del Valle del Cauca. Useba. Inscripciones abiertas del 16 de octubre hasta el 16 de noviembre para los programas de Ingeniería Industrial, Medicina, Enfermería y Derecho. En nuestra página web www.useba.edu.co Useba, una institución para llevar en el corazón. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe, 225-0973. Celular, 316-98-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. En este año nuevo Almacén Todo les sigue acompañando, llevando a sus hogares y empresas productos de excelente calidad a los mejores precios del mercado. Ofrecemos marcas como Tramontina, Universal, Imusa, Oster, Corona y muchas más. Visítanos y dale un cambio a tu hogar. Calle 27, número 2144. Teléfono 224-2680 en Tuluá. Empezamos con la sección deportiva. Cortulúa categoría sub-15 no logró sumar los tres puntos en el partido de ida de la final del campeonato nacional ante Santa Marta. Con un resultado final de 1-0 en contra, la selección de Cortulúa sub-15 jugó en la cancha a los trípulos de Santa Marta. Cortulúa no tuvo un buen desempeño pues el terreno de juego no estuvo en buenas condiciones. El partido de vuelta será el próximo sábado a las 8 de la mañana en la sede de Tres Esquinas en Tuluá. Pese al resultado, la diferencia se puede remontar y desde ya el equipo corazón se prepara y trabajará enfocado en ello en la presente semana. La Maratón Sin Barrera se realizó este fin de semana en Tuluá. Una de las categorías que más se destacó fue el baloncesto en silla de ruedas. Para hacer deporte no hay límites. Así lo demostraron los equipos del baloncesto en silla de ruedas participantes en este torneo. Tuluá y equipos del Eje Cafetero causaron la admiración de los asistentes. Bueno, primero que todo, muy agradecido con la gente de Tuluá por el recibimiento. Hemos afectuado su recibimiento esta mañana. De verdad que los muchachos, el equipo, la gente y participar de este evento ha sido de verdad muy grandioso para nosotros. ¿Qué tal el nivel deportivo? Bien, bien, seguir trabajando. Pienso que debemos de masificarlo más a nivel municipal para poder crear élite frente a los diferentes eventos que podemos realizar a nivel departamental. Y obviamente preparar todos estos deportistas para los próximos Juegos Nacionales que van a realizarse el otro año en la ciudad de Cartagena. Total, yo siempre he pensado que la discapacidad se encuentra en la mente. Se encuentra pues en la mente en cómo reflexionamos y pensamos. Ya todo lo que tenga que ver con la parte fisiológica, hay diferentes maneras. La capacidad que nosotros perdimos fue de trasladarnos, pero pues tenemos la silla de ruedas. Para completar esa capacidad podemos trasladarnos a cualquier sitio. Hemos venido de diferentes ciudades, como está Manizales, estamos nosotros. Entonces es como ponerle más exactitud a la vida. Es tener como esa actitud positiva. Sabemos que hay muchos obstáculos, no solamente para nosotros sino para la mayoría de la gente. Pero es saberlos como sortear y ponerle como esa actitud a las cosas y a la vida. Para invitar a todas las personas en situación de discapacidad que se unan a nuestro club. La discapacidad no es inomental. Mire que todos podemos hacer deporte. Guerreros de la vida y deportistas sin barreras que aprendieron a disfrutar el baloncesto sin limitaciones. Por su parte técnico, la selección de baloncesto de Tuluá se mostró satisfecho con el nivel deportivo de los participantes. Ha sido muy positivo el balance porque entramos a la final con Manizales. Ahorita lo jugamos y yo creo que vamos por un buen camino. ¿El nivel técnico deportivo de esta gente? Excelente, Manizales viene con jugadores de selección Colombia. Le ha tenido muy buenos jugadores también, muy buenos. Y Tuluá, Tuluá creo que es un equipo muy bueno y ahí vamos dándole muy duro también al equipo también, al equipo. ¿Cómo se ha motivado a nivel municipal este deporte justamente para que ellos participen? No, en forma de invitaciones. Siempre por medios de comunicación hemos hecho la invitación a la gente que está interesada en participar en la elección Tuluá de Baloncesto y Ruedas. Es una invitación que se está haciendo constante, radial y igual personal. Estamos los lunes, jueves y viernes en la Alameda de 5 a 7 de la tarde. Reitero, el que guste, el que desea participar y quiera estar incluido en la elección es con mucho gusto. No tiene que jugar, no tiene que venir aprendiendo baloncesto de pequeñito. No, casi no sé jugar, aquí se le enseña. Aquí tenemos unos parámetros, unas bases para guiar al deportista y salir un buen deportista. Y saber que no hay barreras, que se pueda hacer deporte, no importa la situación. No, las capacidades están en la mente, yo siempre lo he hecho, oportunamente pues ya uno ya trabaja mucho, ya lleva mucho tiempo con este equipo y ahí es donde uno ve que las capacidades no existen, es la mente lo que uno lo domina. Y créanme que estos muchachos es de admirar, es un proceso que ellos llevan y ahí es donde uno ve que eso es mental, eso ya no es físico. ¿Y qué viene para el 2019 con esto? En 2019 venimos ya, estamos trabajando muy fuertemente para los Juegos Departamentales, que es ahora en junio en Buenaventura. Estamos trabajando duro, estamos haciendo jogueos. Ahora en febrero empieza un torneo departamental con ocho equipos del Valle, eso va durante todo el año. Y eso nos sirve como jogueos para hacer una buena representación en Juegos Departamentales, que es lo primordial. Cambiendo de disciplina deportiva, Tuluá fue sede del Open de Tenis de Mesa, organizado por el Club Fantasmas, con sede en el INDER. El Open de Tenis de Mesa reunió lo mejor de Tuluá y la región en esta disciplina. Entonces el primer Open, Tuluá patrocinado por el INDER, el patrocinio principal, más otras entidades que se unieron a este evento. Bueno, todo nace o por qué lo estoy haciendo, es porque estuve este año en Medellín, en un evento abierto, donde ya participaron más de 400 personas de todo Colombia, me gustó muchísimo la dinámica. Y bueno, vine acá con ganas de hacerlo, la idea es implementarlo los próximos años y hacerlo cada día mucho mejor y que empiecen a participar más deportistas acá, de no solamente de Tuluá y de sus municipios cercanos, sino que ya puedan venir deportistas de todo Colombia. La buena calidad técnica y deportiva fue la nota predominante en este torneo. Bueno, estuvimos acá todo el Club de Tenis de Mesa Fantasmas, fuimos 30 y vinieron unos deportistas de Cartago y unos de Cali. ¿El nivel técnico deportivo? Bueno, acá hay buen nivel, Tuluá tiene deportistas que son Selección Colombia, como Luisa Fernanda Zuluaga, también tenemos a Juan Roldán, que es Selección Colombia, ha estado entre los mejores de Latinoamérica, y ya está toda la Selección Valle y algunos niños que empiezan su carrera deportiva. Empecé desde los 12 años, llevo 15 años jugando, tenis de mesa, hago parte del Club de Fantasmas, Selección Colombia de todas las categorías he sido, ahora pertenezco a Selección Colombia de mayores, y he tenido, he obtenido bastantes triunfos, como en Centroamericanos, Suramericanos, Panamericanos. El Open de Tenis de Mesa culminó con éxito y ahora se preparan para eventos futuros en el 2019. Como ya es tradicional, cada fin de semana se disputan varios compromisos futbolísticos en torno al torneo Cabellos de Plata, evento deportivo y competitivo propicio para vivir en familia. El torneo Cabellos de Plata, que cada fin de semana reúne equipos del municipio en las canchas del Parro de La Graciela, ha tenido gran acogida. Muy bueno, excelente, es un torneo muy serio, acá la Junta de Acción Comunidad de La Graciela, tanto en la Junta como en los de Deportes, es una junta súper seria, aquí nunca le queda mal con los premios a nadie, los premios son muy buenos, debido a eso hay tanta acogida acá, hay muchos equipos de otras regiones tratando de venir a participar acá, pero aquí el cupo son 18 equipos que mantiene copado, ¿cierto? Para los aficionados al buen fútbol, este torneo se convierte en un compromiso al que nadie puede perdérselo. Muy excelente, porque yo soy uno que vengo desde las 8 de la mañana a reclamarme aquí, soy adulto mayor, entonces vengo con ellos y estoy aquí todo el día, voy a almuerzo y vuelvo a mí. El torneo para mí es muy bueno, excelente porque es muy poco el fútbol que se ve aquí en Tuluá. El torneo Cabellos de Plata Tradición en la Villa de Céspedes convoca a 18 equipos en la lucha de un título cada año y que el escenario del barrio La Graciela es propio para la integración y de vivir el fútbol en familia. Este es un torneo que yo admiro mucho, las personas que vienen a participar, porque son personas de más de 50 años, gente que vienen a jugar cada 8 días, se traen la familia, es un momento de integración con los amigos y la familia aquí en la cancha, La Graciela. Estuvo en Tuluá el grupo de motociclistas Lama que recorriendo las vías nacionales e internacionales busca fortalecer las labores sociales, su mar reciente travesía se dio entre Tuluá y el lago Calima. Lama es el grupo de motociclistas que recorriendo las vías nacionales e internacionales no solo apoyan las obras sociales sino que promueven el turismo con su caballito de acero de Orcobedas. A nivel Suramérica acabamos de terminar de hacer el primer evento suramericano, recopilamos a todos los 10 países de Suramérica en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, allá todos la mayoría llegamos rodando en nuestras motos y realmente fue una experiencia que muchos motociclistas hacen, pero que digamos día a día va creciendo la motivación para viajar. La pasión por promover el mototurismo conlleva a este grupo de motociclistas a seguir con su travesía a lo largo y ancho de las vías nacionales. La mayoría de gente que participa en Lama son miembros de cualquier edad, en la moto que mejor se sienta, obviamente si tienes una moto de alto cilindraje de 650 en adelante, ¿para qué? Para que tenga esa posibilidad y esa tranquilidad de poder viajar largo, de salir del país o dentro del país, poder recorrer gran parte de su extensión. Bueno, la pasión del motociclismo desde mi niñez, ya posteriormente el alto cilindraje a nivel profesional y ya vamos organizando la hermandad, seleccionando el personal, como tal practicamos el mototurismo, no la velocidad. Y la idea es recorrer los diferentes sitios turísticos de nuestra región, empezando posteriormente Colombia y a nivel de Suramérica y ya pasamos nuevamente a toda la parte del exterior del país. La travesía de estos motociclistas no para en el Valle del Cauca y su reto será extenderse a otras naciones el próximo año. Para Lama del 2019 tenemos, importante en marzo, vamos a estar participando en el rally internacional de Lama Mundial que se va a realizar en la Florida, en Orlando y Tampa. Vamos a estar 15 días ahí y luego en octubre es posible que tengamos nuestro segundo rally más o menos por alrededor de Perú. Todavía no tenemos definido, pero digamos que va a ser uno de los atractivos turísticos más bonitos que vamos a hacer. Con esta información hemos llegado al final de la sección deportiva. Una nueva pausa para comerciales y al volver, el Citenorio con toda la sección cultural y del entretenimiento en zona rusa. Ahora en Tuluá, Altos de Bambú te hospeda con las más lindas y cómodas habitaciones de la ciudad. Para que disfrutes tus momentos inolvidables, Altos de Bambú te hospeda. Un lugar natural que despierta tus más lindas emociones. Para que compartas con tu pareja, decoramos tu habitación para tus fechas especiales. Altos de Bambú te espera con la mejor atención y los precios más cómodos. Vía Río Frío, calle 27, número 1671. Teléfono a 232-7944. Responsabilidad social, cumple tus sueños hasta ya un profesional. Inscripciones abiertas del dieciséis de octubre de dos mil dieciocho a enero catorce de dos mil diecinueve. Para los programas en administración, comercio, contaduría, ingenierías en sistemas, electrónica, agropecuaria, tecnologías en agropecuaria ambiental y logística empresarial, licenciaturas en educación física, lenguas extranjeras y ciencias sociales. En nuestra página web www.useba.edu.co Una institución para llevar en el corazón. Megafruber Don Regalón abrió sus puertas en Tuluá las veinticuatro horas. Ofrece a los tenderos, restaurantes y amas de casa gran variedad en frutas y verduras. También encuentras pollo, huevos, leche, aliños y panela con la mejor calidad y al mejor precio. Descuentos mega especiales para negocios. Participa en los mega quincenazos. Deleítese y deguste de nuestros productos frescos, sanos y confiables. Directamente del campo a su mesa. Domicilios gratis. Por compras mayores a veinticinco mil pesos. Llamando al teléfono. 317-675-7293 y 225-5991. Parqueadero gratis. Megafruber Don Regalón. En la calle veintiocho número veinte sesenta y tres. En el centro de Tuluá. Hermes Comunicaciones. Te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil. Nuevo operador telefónico en Colombia. Te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al tres veinte seis ochenta y ocho cuarenta y seis cincuenta. Tres veintiuno ocho cuarenta y dos diecisiete treinta y cuatro. Hermes Comunicaciones. Llegó a Tuluá la tienda que ellas prefieren. Curuba bolsos y accesorios. Curuba marcando tendencia en la moda. Curuba su estilo. Fresca, alegre y sofisticada. Curuba te pone linda. Curuba bolsos nacionales e importados en todas las marcas. Accesorios en acero, oro golf y murano y fantasía americana. Curuba día a día innovando con la moda. Ven y conócenos. Estamos ubicados en la carrera veintiséis número veintisiete veinticinco frente al Banco de Bogotá. Curuba es tu estilo. Yo me llamo Duvar. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triana Espina. ¿Qué vas a ser cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelay. ¿Te gustó? Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque les duele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Hola, bienvenidos a Zona Rosa. Ya llegó la Navidad y Tuluá se engalonó con un hermoso desfile, alumbrado y juegos pirotécnicos. Una fiesta organizada por la Alcaldía Municipal que reunió a todas las familias. La alegría de la Navidad y de la llegada del mes de diciembre volvió a tomarse las calles del corazón del Valle. Luces, música, disfraces alusivos a esta época del año captaron la atención de los asistentes. ¿Cómo le ha parecido el desfile Navidad? Muy lindo, muy lindo, muy organizado todo. Y alumbrado el parque. Muy bonito todo. Todos, se lucieron este año. Y invita a la gente a que venga, a Tuluá. Sí, claro. Que todo el mundo participe de esto porque es muy hermoso. ¿Cómo le ha parecido el desfile Navidad? Muy bonito. ¿Qué quiere decirle a la gente para que venga? Ah, pues que vengan a ver el alumbrado, que vengan a visitar a Tuluá que está muy bonita. El encendido de las figuras alusivas a la Navidad en la Plaza Cívica Boyacá también causó sensaciones entre los tulueños. Pues este año la verdad se esforzaron mucho en decorar esto porque el año pasado no había todo esto y los niños están muy entusiasmados. Me parece que quedó muy hermoso la verdad. Soy del municipio de Uga y me encuentro aquí en Tuluá y me parece bastante agradable eso que están haciendo. Además también la decoración del parque es muy bonita, sí señora. ¿Qué tal el alumbrado de esto? Muy hermoso, todo está muy bonito. ¿Invita a la gente a que venga a Tuluá? Ah, yo los invito para que venga a Tuluá, para que vengan a ver el alumbrado que está espectacular. No, todo es muy bien organizado, todo me parece muy bonito, muy chévere estar por acá, pasar un buen rato. ¿El alumbrado qué tal? Todo muy bonito, muy bien decorado, hartos lugares para tomarse buenas fotos. ¿Y tu nombre? Gabriela. ¿Gabriela qué opinas del desfile? Está muy bonito, todo muy bien preparado, es un lugar en el cual uno puede pasar un buen rato con la familia, con los amigos, está muy chévere. ¿Y lo que viste del desfile? Está espectacular, todas las comparsas, los grupos, los colegios, todo muy bonito. El abrebocas de la Navidad que se espera sea como cada año, la mejor excusa para compartir en familia y con los seres queridos en el corazón del valle. Y por si fuera poco, la fiesta navideña continuó con el cumpleaños del Señor Jesucristo, un evento organizado por la Iglesia Cruzada Cristiana Estudiantil y Profesional de Colombia. Los juegos pirotécnicos causaron gran sensación. El cumpleaños del Señor Jesucristo es un acontecimiento masivo de fe, donde las familias se reúnen a orar por Tuluá y la paz de Colombia, para brindarle un sentido diferente a la celebración de la Navidad. Después de orar, el cierre se hace con juegos pirotécnicos hasta el cielo, cantando el Happy Birthday a Jesús, otra forma de ver y celebrar la Navidad. Y preste mucha atención porque este jueves se realizará el lanzamiento del videojuego Citizen 3, una estrategia educativa creada por la Escuela de Policía Simón Bolívar para estudiar sobre la paz a los niños y la ciudadanía. El Grupo de Investigación de la Escuela de Policía Simón Bolívar creó un videojuego como una estrategia creativa para el conocimiento y competencias ciudadanas. Parte de un proceso de una investigación de carácter cuantitativo y cualitativo que se desarrolló por parte del grupo de investigación acá en la ciudad de Tuluá, con niños, niñas y adolescentes de los colegios de la ciudad, se logró determinar cuáles eran las necesidades de educación ciudadana que ellos tenían. Y nosotros decidimos desarrollar un videojuego que se llama Citizen 3C, que tiene como objetivo hacer educación ciudadana a través de un videojuego hecho e inspirado en los escenarios y en los lugares de la ciudad de Tuluá. Es un proceso muy interesante que permite bajarnos al nivel de los niños, niñas y adolescentes para llevarles la educación ciudadana y no llevar a los niños al nivel de los adultos. Es un proceso transformacional que lo que busca es educar a la ciudadanía desde los primeros años en prevención y en buen comportamiento ciudadano respecto al cumplimiento de las normas y las leyes. El videojuego, que tiene tres niveles, es ambientado con escenarios tradicionales de la Villa de Céspedes. El videojuego es un videojuego muy parecido a los que se generan para computador. Es un videojuego que tiene tres niveles. El primero de ellos se desarrolla en el lago Chiricote y otros en otros lugares de Tuluá, que pues ya cuando lo vean ustedes lo pueden identificar. Tiene dos avatares, un niño y una niña. La persona que va a jugar decide con qué avatar va a jugar y tiene una serie de misiones que debe cumplir. Al cumplirlas recibe el distintivo, que es la placa de la policía, y recibe un mensaje sobre el cual le reafirma el por qué lo hizo bien. Si se equivoca, recibe no un premio, sino que tiene que volver a empezar el juego y le explica cuál es el error. Esta estrategia se empezará a distribuir en las diferentes instituciones educativas de la ciudad. En ese momento de lanzamiento, lo que vamos a hacer es en enero, cuando lleguen los niños a los colegios, a su actividad académica, vamos a ir con el grupo de proyección social y a cada colegio le vamos a entregar el videojuego. De ahí ya puede ser descargado por profesores, por padres, por los mismos niños, para llevarlo. La propiedad intelectual es de la Policía Nacional, es de la Escuela de Policía Simón Bolívar, pero hemos hecho este trabajo pensando en todos los tulueños, en los municipios cercanos a Tuluá, para que cualquiera lo pueda utilizar y lo pueda jugar cuando quiera. A pocos días de su lanzamiento, Citizen C3 ya fue premiado a nivel nacional. Que fue premiado la semana pasada en el encuentro de investigación a nivel nacional. Entre 72 proyectos de investigación ganó el segundo lugar, que eso es otro honor para los tulueños y para la Escuela de Policía Simón Bolívar. El lanzamiento de este videojuego se realizará en el Club Colonial a las 6 de la tarde de este jueves 6 de diciembre. Es todo por hoy en Zona Rosa. Mil gracias por su atención. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta la próxima. Con esta información hemos llegado al final de la emisión de CNS Noticias. Les recordamos que nos pueden seguir a través de las páginas web www.cnstulua.tv y www.teleuroproducciones.com Gracias por acompañarnos y que pasen una feliz noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!